Música Mi saludo Desde hace mucho tiempo desde que se instauró el sistema de colonia en toda América y muy especialmente en Cuba existieron regulaciones existieron leyes que definían cuántas personas debían vivir en un u otro lugar cómo serían las calles hay personas que dicen estas calles se construyeron como la gente quiso no hubo respeto a nada porque no existían leyes falsos existían regulaciones regulaciones que impuso la colonia que venían de allá de España y dijeron debe vivirse de esta manera y las calles deben ser de esta forma en los diferentes lugares de Cuba se habla así generalmente cuando se visita Camagüey cuando se visita Santa Espíritu donde cierta arbitrariedad en las construcciones y en el emplazamiento de las calles pues convoca a que las personas lo digan de esa manera hablen de esa forma pero lo hubo para las calles lo hubo para construir las casas y lo hubo también para definir los espacios en los que se iba a distribuir la población en el caso de Santa Espíritu también lo que aquello obedecía también a cierta disposición que tenían los individuos de encontrarse en uno o en otro lugar de poder hacer más útil su vida de poder sacarle un mejor provecho a su futuro todo eso y comenzaron entonces a definirse ciertos barrios que hoy hoy están allí allí la gente vive pero ya no se definen como tal porque luego hubo otras imposiciones legales porque por ejemplo Kilo 12 así lo conocieron como barrio porque por ahí estaba el kilómetro 12 del ferrocarril donde venía el tren donde hubo un paradero y donde hubo una animación extraordinaria cada vez que el tren venía y si venía de La Habana mucho más mucho mejor era la animación y por allá por el camino del príncipe que fue a otro barrio y Jesús María que aunque no es el barrio de Jesús María hay una voluntad espiritual de definir yo soy de Jesús María como barrio aunque no lo haya sido de esa manera radical total legal porque no siempre lo legal es atendido es entendido pero no siempre es atendido hay un cumplimiento de la voluntad de la memoria y ahí está el peso fundamental esencial de ese rigor que impone el sentido del humano en el lugar que vive a algunos les parece eso inadecuado a mí me parece muy bien porque usted tiene que decidir también tiene que decidir cómo vive y cómo será también cómo serán esas marcas que van a identificar los espacios en los que usted vive y por eso hay que contar muy bien con la gente para tomar determinadas decisiones hoy esos barrios han desaparecido y hay una formulación legal consejo popular de de y de está bien ha sido una necesidad de estado de una política de estado para el beneficio público pero hay cosas que sin perder ese beneficio público se encuentran sostenidas en el impacto que constantemente la memoria ofrece hospital paula pueblo nuevo y colón como este espacio como este paseo que es de este barrio esos fueron cuatro barrios que ya en el siglo XX comienzan a definir una actitud comienzan a definir una necesidad de identificarse de manera nueva de manera diferente de establecer un recurso de identificación en época nueva y fueron barrios que marcaban también un sentido de lo cultural de la identidad cultural en cada uno de esos barrios hubo comparsa en esos barrios hubo coros de clave en esos barrios hubo cantores de puntos y detonadas y en cada uno de esos lugares una de esas emergencias culturales aparecía y decía yo soy de Paula yo soy de Pueblo Nuevo yo soy de Colón yo soy de hospital de esos barrios esos cuatro barrios que caracterizaron que marcaron que demarcaron la cualidad física y política de ese siglo XX hubo un cambio pero la gente seguía mal definiendo esos barrios en el lugar donde habían nacido fíjense que en el caso de las comparsas hay algo que a mí siempre me llamó la atención los directores de comparsas de esas comparsas emblemáticas de Bayamo de San Andrés de Pueblo Nuevo de Colón los directores de esas comparsas no vivían en esos barrios vivían en otros lugares pero tenían una identificación originaria con esos barrios esto es un detalle del que tal vez pudiéramos hablar más adelante cuando se le ocurra a alguien decir caramba ¿por qué no hablamos de las comparsas? y hablemos entonces de esa pertinencia que tienen esos directores que sin vivir en esos barrios eran los directores de las comparsas de esos lugares el director de Bayamo no vivía en Bayamo el director de San Andrés no vivía en San Andrés el de Colón ni Pueblo Nuevo vivían en otros lugares no muy lejano porque esta ciudad tiene la ventaja de que se puedan dar de punta a cabo a pie somos unos constantes admiradores de la infantería y alguien me decía no solo es que se pueda andar a pie es que existe la costumbre de caminar también por las calles despreciando la voluntad y el beneficio de la acera cosas que marcan las características del espirituano así también son así sucede y son características del pueblo de la ciudad y muchas veces cuando usted le escucha frecuentemente decir a una persona yo vivo en la ciudad de Santispirito seguimos siendo pueblo porque es una forma también de definir lo más cercano las ciudades son a veces muy distantes y los pueblos son más íntimos tienen una temperatura más inmediata como los barrios por eso es difícil siempre fue difícil que cuando se dijera el barrio tal el barrio más cual se pudiera implantar súbitamente una manera una forma porque nuestros barrios siguen siendo este es Colón el barrio de Colón pueblo nuevo Jesús María que no es barrio según la política sigue siendo barrio porque está en la voluntad está en la capacidad está en el sentido íntimo que tenemos nosotros los que vivimos en esta ciudad que no podemos vivir sin los barrios y sin su gente no sitten empiece a ver a la decisión environ que entonces que yeah y ve y ¡Gracias!